Los votos seguimos aquí de frente. ¡Más izquierda atrás! ¡Más izquierda atrás! ¡Venga de frente, ponga, ponga! ¡Un poquito a poco! ¡Miguel! ¡Venga, Felipe! ¡Vete llamando un poco a poco! Un poquito de menos paso. Menos paso. ¡Vete llamando a la derecha! ¡Iquierda atrás! Ahora avanzamos un poco, ¿eh? ¡Avanzamos un poco! ¿Quieres quedar ahí? ¿Ustedes de Bahía? ¿No te vas a dar harina? ¡Venga de derecha a la derecha! ¡Va de derecha a la derecha! ¡Va de derecha a la derecha! ¡Va de izquierda atrás! ¡Va de derecha a la derecha! ¡Mira! ¡Eso! ¡Va de derecha a la derecha! 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 A la izquierda adelante. A la izquierda adelante. A la izquierda adelante.